Pavimentación de calles es de las primeras acciones en Apatzingán, dijo el Edil Uriel Chávez. Tenemos puras pavimentaciones, es lo que más nos está ahorita, lo que es con obra convenida, puras pavimentaciones. Hay otros programas federales con los que hemos estado trabajando también, como lo es Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, que bueno, ahí abarcamos otros rubros, pero ahorita con obra convenida solo estamos trabajando pavimentaciones, poniendo lo que es agua potable y drenaje. Este año serán los mismos recursos que el 2012. 9 millones y medio para nuestro municipio que convenimos. ¿Y del 2012 cuánto les adeudan y cuánto cuesta? Ya son puros finiquitos, aproximadamente 1 millón 300, es poco, ya no es mucho. ¿Aumentó o disminuyó respecto a 2012? Sigue igual, el mismo monto, ojalá y que pudiéramos hacer algo para que aumentara. Dijo que la situación es tensa en otros municipios de la región de Tierra Caliente, sin embargo, las fiestas de septiembre y octubre se esperan sean todo un éxito. Así es, efectivamente, pues la situación es tensa en algunos municipios que están muy cercas a Apaxingán. En Apaxingán pues no deja de haber problemas, pero no tenemos problemas de policías comunitarias solo en nuestro municipio. Se encuentran todavía libres de esas policías. Lo que tenemos es mucha presencia del ejército, de la policía federal, lo cual nos da mucha certidumbre a todos los ciudadanos. Y bueno, estamos trabajando con ellos para resguardar la seguridad en nuestro municipio. Ojalá que todo siga así y que las cosas se sigan tranquilizando un poco más cada día. A pesar de la situación tensa que se vive en la región de Tierra Caliente, sobre todo en municipios aledaños a Apaxingán, las fiestas octubrinas y de septiembre serán todo un éxito y se espera afluencia importante. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.